Estas jornadas barrocas que los próximos días 3, 4 y 5, este próximo fin de semana, se van a desarrollar en el casco histórico, en ese fabuloso, precioso escenario que hemos recibido de nuestros antepasados, que es el núcleo urbano de la granja. Van a ser tres días de intensa actividad. Un protagonismo este año, Carlos III. Carlos III conmemorando el centenario, va a ser, como no puede además de otra manera, protagonista de estas jornadas en esta efemérides. Una de las novedades que tendremos este año, absolutamente toda la decoración que habitualmente ponemos por las calles, este año va a ser estrenada en vuestras calles, en vuestra ciudad. 100, 110 son aportadas por nosotros, por la empresa, por Musicalesport, y luego se permite la participación de aproximadamente 20 artesanos de la localidad que participan cada año con nosotros. Participan además de forma activa, no solamente con sus puestos, sino todo lo que conlleva de vestuario, de acondicionar sus puestos, de decorarlos y demás, y bueno, tenemos también su participación. Este año van a ser 18, exactamente, 18 locales. En el sábado 4, dos pases de visitas teatralizadas, donde personajes que vivieron en el siglo XVIII aparecen y narran sus puntos de vista, sus controversias, sus entresijos durante la visita. Las visitas son, la primera es a las 12 de la mañana y por la tarde es a las 4 de la tarde. ¡Gracias!